Siguen las quejas discretas de trabajadores del ayuntamiento por recortes a sus sueldos y falta de vales de despensa. Aunque en el ayuntamiento dijeron que solo la gente que ganara de 10 mil pesos para arriba les descontarían el 20% de sus sueldos, esto no ha sido así, ya que en lo que va la administración van dos descuentos que les hacen a sus salarios quincenales, además de ya no tener vales de despensa, y solo a los trabajadores sindicalizados se les contempla. Sin embargo, la directora de Recursos Humanos, Vanessa Gracia Aguilar, sigue desmintiendo estos hechos. En lo que se refiere a un descuento, que los trabajadores están viendo que le estemos descontando algo, la verdad no es de esa manera. Todos desde que entramos a esta nueva administración se les aplicó un 20% sobre el salario de los que ganan de 10 mil pesos mensuales para arriba. Seguimos en lo mismo, no hemos recuperado eso, pero no hemos tocado a ningún trabajador más. Digo, todos los trabajadores que sufrieron, o sea, que están viéndose con este 20% que se les aplicó, hasta ahorita seguimos en lo mismo, les comento, y no ha habido otra cosa más. No, eso no es cierto. O sea, yo sí les comento que no es cierto. Solamente se ha aplicado lo que dijimos en un principio. Fue el 20% y todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque se trata de apoyar y sí se comentó que cuando ya nosotros estuviéramos estabilizándonos, sí vamos a recuperar ese 20%. No ha habido ninguna modificación. Lo que sí podría haber, digo, es de que obviamente hay mucha gente que se está cambiando de puesto, ¿no? Hay gente que me han mandado a disposición, que se le ha apoyado, que no se le ha dado de baja y que sí pasa de un puesto a otro. En ese momento sí hay un ajuste, pero porque está percibiendo menos. O sea, el movimiento, si era ejemplo un jefe y viene siendo un coordinador, pues, o coordinador o jefe, pues sí se hacen movimientos de sueldo. Nada más. Por otro lado, también ya se empieza a ver en el ayuntamiento los reacomodos en las direcciones dando de baja a un empleado y en varios casos se han contratado dos nuevos en su lugar. Aunque Gracia Aguilar también desmintió este caso, pero se afirmó que a futuro se contemplan contrataciones de gente nueva para esta administración. No, nosotros estamos revisando dirección por dirección. Y de hecho lo que se está haciendo es, si me mandan gente a disposición y esta gente, pues, o causa baja, no estamos recontratando. Y sí han habido situaciones en que las direcciones, pues, sí han estado, le hemos estado bajando un poquito su personal, pero si llegara alguien más, es una gente reubicada, no de nuevo ingreso. No hay gente de nuevo ingreso, luego lo pueden, o sea, se puede ver. Y sí, pues, es gente nueva, entre comillas, que estuvo en una dirección que pasa a otra, ¿no? Pero de nuevo ingreso no. ¿Se considera futuro, Ligio, poder tener gente de nuevo ingreso? Sí, yo creo que sí. Ligio, ahorita nos estamos reestructurando, le digo, estamos haciendo una revisión por dirección, o sea, por diferentes direcciones, le digo, yo creo que sí. Por el momento sí lo veo muy difícil, digo, porque sí estamos trabajando en optimizarlas, pero yo creo que en un futuro, le digo, si la gente no se pone las pilas, pues, alguien ocupará su lugar. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.